No se preocupe, presidente, hay muy pocos oradores y oradoras en favor de esa iniciativa. Se han tenido que repetir incluso la misma. Aquí no se discute de fondo las cosas, se le da la vuelta. Porque los argumentos han sido claros, está establecido ya en la constitución, la Secretaría de Salud ha hecho todo lo posible para normarlo y lo que se viene a traer aquí son argumentos de índole totalmente religiosa, que también la constitución protege. A mí me parece que cuando se toca el Fondo de Derechos Humanos, lo que nosotros interpretamos como derechos humanos son todos aquellos que a mi conveniencia pueden ser aplicados. Y me olvido de los derechos humanos de los otros. Los otros existirán entonces en función de mis propios derechos, en función de mi propia creencia religiosa, en función de lo que a mí me dé la gana, incluso con lo que la ley establece. Cuando nos paramos aquí a protestar como diputados y diputadas, lo primero que planteamos es cumplir y hacer cumplir la ley. Y la ley establece los derechos de todos, en el caso de las menores de edad, a poder interrumpir el embarazo de manera asistida, porque ese es su derecho. Puede alguien no estar de acuerdo, pero no es libertad de conciencia lo que se está juzgando, es objeción de conciencia. En principio, esta iniciativa ni siquiera debió de haber subido a discutirse, porque de aquí se han retirado en comisiones todas las iniciativas que tienen impacto presupuestal. Y esta iniciativa tiene un gran impacto presupuestal, dado que frente a un objetor de conciencia, la Secretaría de Salud tendrá que poner un no objetor de conciencia, para poder salvaguardar el derecho de los afectados, y en este caso de las afectadas, como se ha planteado. Teniendo impacto presupuestal, debió de haberse consultado a la Secretaría de Salud para ver si en las zonas rurales tiene capacidad para poder asignar médicos, enfermeras no objetoras de conciencia. Con esto, para mí queda claro que lo que se está vulnerando es el derecho que tienen, en el caso particular, que no es sólo ese de la interrupción legal del embarazo, pero no es sólo ese, sino en todos los casos, frente a todos los objetores de conciencia, que la Secretaría de Salud nos diga si va a tener, en todos los casos, no objetores de conciencia. Y con eso, para mí queda claro que sí se pone en riesgo la vida y la salud de muchos y muchas en este país. Por otro lado, yo no discuto con argumentos de otra naturaleza que tengan que ver con quienes piensan que matrimonio igualitario es matrimonio en personas con delfines y cosas por ahí. Hay que ser serios en el debate y decir con propiedad que aquí lo que se está tratando de hacer es vulnerar el Estado laico y para eso también la mentira es pecado, diputados. Gracias. 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 Gracias.